Y la vida de este compa del tigre, amiga, es una verdadera telenovela, un melodrama, wey, melodrama. Pues sí, fue el que empezó el tema de las telenovelas, ¿no? Pues sí, se basa en su vida, yo creo. Sí, y la neta es que digo, wey, esta telenovela no la tienen ni ustedes en pantallas, wey, o sea, podrían. Porque resulta que al vato se enamora muy joven, logra consumar ese amor, ya te contaré cómo, pero lo pierde de una de las maneras más trágicas en las que se puede perder algo en la vida. Y eso lo marca para siempre.